Dos reglas de las potencias que tienes que saber. Realmente una raíz cuadrada no es una raíz cuadrada, es una potencia. Esto solo es una notación que se usa. Esto es realmente a elevado a m partido n. Segunda regla. a elevado a menos n es 1 partido a elevado a n. Es decir, que el exponente negativo indica que está en el denominador. O que lo podrías escribir en el denominador. Entonces, ¿cómo puedo escribir yo raíz de 2? Como potencia. Hay cosas que se suponen. Esto es, aquí hay un 1 y aquí hay un 2. ¿Vale? Así que raíz de 2 no es raíz de 2. Es 2 elevado a 1 medio. ¿Vale? Y 1 partido raíz de 2. Aquí hay un 1 y aquí hay un 2. Esto no es 1 partido raíz de 2. Esto es 2 elevado a menos 1 medio. Porque está en el denominador. Entonces, te pueden poner lo que quieras. Te pueden poner raíz cuarta de 8. Lo primero que tienes que hacer es factorizar este número. 8 es 2 elevado a 3. Y esto no es raíz cuarta de 2 elevado a 3. Esto es 2 elevado a 3 cuartos. 1 partido raíz cuarta de a elevado a 3. Esto es a elevado a menos 3 cuartos. Raíz cuarta de 81. 81 es 3 elevado a 4. Así que esto es 3 elevado a 4 quintos. 1 partido raíz cuarta de a elevado a 7. 1 partido raíz cuarta de 128. Todo el mundo sabe que 128 es 2 elevado a 7. Así que esto sería 2 elevado a menos 7 partido 7. Que es 2 elevado a menos 1. Dos reglas. Tienes dos opciones. Luis Miguel, tienes dos opciones. Una, no aprendértelo ahora mismo y dejarlo para el día antes del examen. O irte a tu casa con esto aprendido. Todo depende de lo que tú decidas. De prestar atención a esto y metértelo en la cabeza. O de pensar, no puedo, muy difícil, bla, 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 bla. Lo que tú quieras. Vamos a ver. Gracias.